Meeeeee ¿Qué pasa, aximaniacos? Si sois de los afortunados que tienen una casa con piscina O mejor aún, un amigo con casa de piscina Con casa de piscina Casa de piscina no Un amigo con casa y con piscina Os vamos a enseñar tres retos muy divertidos Que vais a poder hacer tú y tus amigos En la piscina de vuestro mejor amigo Por cierto, no os perdáis el final del vídeo Porque el que pierda estos retos tiene castigo ¡Dentro vídeo! Para la primera prueba lo que vamos a hacer Es encestar una pelota en esa canasta que está viniendo por allí Es una canasta hinchable Que es un poquito complicado de meter la pelota dentro Más que nada porque no para de moverse por toda la piscina Pero esto no es todo Porque además tenemos que hacerlo montados encima de colchonetas Por ejemplo, encima de una nave de Star Wars No es muy estable Va a empezar Natalia y va a tener tres tiros Así que, venga, empieza a montarte en la nave Esto es lo más peligroso de todo A ver ¿Qué haces? Que no puedo Lo he conseguido Vale, toma Natalia Voy Vale, gracias Mayden Vamos, vamos, vamos Oh Vale, Mayden lleva media hora persiguiendo al tiburón y por fin lo ha cogido Es que es un poquito rebelde y se me escapa Pero va a hacerme ganar Tengo, lo tengo, lo tengo Dame ese baloncito que lo encesto Y vas a caer Y vas a caer Y vas a caer Mi primer intento Casi No, no han testado porque no ha llegado a bajar la pelota Nulo Que esto vale Que esto vale El segundo reto va a consistir en una prueba un poquito complicada En el que vamos a utilizar un matamoscas Uno lo va a agarrar de esta manera Y el otro tiene que colocar la mano justo encima La mano o las dos manos Y entonces el que lo está sujetando tiene que hacer amagos De que se lo suelta y que no Y en un momento dado lo soltará Y el contrincante tendrá que agarrarlo Pero eso no es todo Porque lo vamos a hacer encima de las colchonetas Una, dos Que me cago Vale Lo tenemos, lo tenemos Empiezas tú para soltarla Venga Vale, vamos para allá Vale A la de tres, eh Una Una Sí Espera que no llego Una Dos ¿Qué haces? Espera que la tira, perdón, perdón Una Dos Joder Un top para Natalia ¿Qué tal? Wind Madre mía esto pesa un montón de repente Ahora mismo estamos en empate Yo he ganado el primer reto y Natalia ha ganado el segundo Así que bueno, vamos a decidir quién gana de verdad Y quién se lleva al castigo con un reto increíble Seguro que recordáis algún programa de estos de verano, ¿no? En el que están en el agua Y se empiezan a dar con una especie de remos el uno al otro Para ver quién tira a quién Pues eso es lo que hemos comprado Y tenemos nuestros troncos Y nuestras palas También está un poco en debole Bueno, yo voy a colocar mi tronquito por aquí Natalia vete al otro lado de la piscina Vamos No te vayas A ver un momento, por favor Es tan fácil, eh Que me voy a caer solo Es muy complicado esto Vale Vale, vale, vale No puedo Natalia Venga Tienes que agarrarlo Tienes que agarrarlo aquí Sí, lo estoy agarrando Ah, vale Una Dos Ya Venga, venga Venga, una, dos y tres Una, dos y tres Ahora sí Prepárate Una, dos y tres Una, dos y tres Oye, con las dos manos la puso Encima que no tiene ventaja ¡Ey! ¡Que sí! ¡Es que se ha caído! ¡No! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Maestro! como Natalia ha perdido el reto le va a tocar probar como castigo este pimientillo de aquí que además se parece el de plantas contra zombies, ¿estás preparada? no, Ale oye, ¿y un vaso de agua o de leche o algo? agua tienes ahí toda la que quieras bueno, allá voy, eh mastica uy, cabullo ¿qué pasa? me cago en esto ¿sí? si os ha gustado este vídeo y queréis más retos así suscribiros y darle a la campanita no siento la lengua y no os perdáis el detrás de las cámaras en este vídeo de aquí porque me vais a reír un montón pero yo ahora mismo no me río me voy a por un vaso de leche que me muero ¡adiós!